Una expresión que es muy suave. Si te engañan una vez, sinvergüenza eso. Si me engañan dos, sinvergüenza yo. Si jugamos a ese tipo de situación, lo que se está sembrando es una desconfianza. Y en este momento lo que más se requiere es un ambiente de mucha confianza. Así que lo que hay planteado es que compitamos en una primaria, vamos a hacerlo. Si no quieren aceptar los acuerdos, tiene que aceptar lo que dice la Constitución, la ley y el país. Si la primaria, el 6 de octubre, no hay forma de ganársela. ¿Está agudiza la crisis a lo interno del PLD? ¿Crisis de qué? No, aquí no hay crisis. Aquí hay competencia. Hay competencia. Si alguien quiere ver crisis, bueno, yo no lo veo. Yo lo que veo es un candidato puntero como yo también. Que en gran medida se ha querido un conjunto militar que avance. Y lo que él ha hecho es avanzar cada vez más. Gracias. 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 Gracias.